Bueno gente, vamos a hacer la primera preparatoria del acuerdo de Superdolares. La misión del taller está de destruir el camión militar donde transportan las planchas para imprimir los Superdolares. Sabéis que esta primera misión hay que ir a Forzancudo, hacer una foto al transporte y colocarlo en un localizador. Y si sabéis que si os pillan, sería pardísima. Entonces se puede hacer en sigilo, tanto en una ubicación como en otra. Tiene dos posibles ubicaciones, donde sale el transporte aquí en la base. Vamos a bajar un poco para activar bien el punto este, que a veces que no se activa si vuelan muy alto. Vale, ahí no está. Deberían de estar. El primer punto es aquí. Una de las ubicaciones, vamos a ver el primer punto. No, no tiene por qué ser el primer punto. Una de las ubicaciones. Vale, va a frenar un poco. Frenamos, frenamos. Ya aterrizamos aquí mismo. No, no tiene por qué ser el primer punto. Primero. Segundo. Ahora este hay que... Ahí está. Siguiente. Aquí ya localizamos el transporte. Le podemos hacer la foto. A ver si la pilla. Sí, bien. No, no. ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! Y así cuando se dé la vuelta le podemos poner ya el localizador, no hace falta que matemos a más, ahí está, localizador puesto y ahora nos vamos con la calma, cuidado de que ese no nos vea todavía. Ahí está, no nos deja espacio, no podríamos pasar, pero ahora en cuanto se dé la vuelta, ahí está. Salimos por aquí pegaditos, para que ese no nos vea ya está, y fuera. Cogemos el helicóptero. Y nos vamos. Os grabaré otro vídeo con esa ubicación. Misión superada, ahí está. Pues eso es chicos, así se hacen sigilo por ese lado. Hemos matado a cuatro creo, tres o cuatro, no hace falta matar a más. Y lo hemos hecho easy peasy, lemon squeezy. Que nos peguen un tiro y sin ninguna complicación. Hasta aquí el vídeo chavales.